La ciudad de vapor, cuentos del autor Carlos Ruiz Afón. Hay escritores que se consagran con novelas exitosas y luego sus lectores desean más y más obras igualmente buenas. Un caso que ha cumplido con las expectativas de sus lectores ha sido Carlos Ruiz Afón, quien en su última entrega titulada La ciudad de vapor reúne una serie de cuentos con personajes ya trabajados, el cual ha encantado a sus fanáticos y a continuación hablaremos de ello. Sinopsis Como hemos mencionado en la introducción, el autor Carlos Ruiz Afón concibió esta obra titulada La ciudad de vapor como un reconocimiento a sus lectores, quienes le habían seguido fielmente a lo largo de su saga, que inició con La sombra del viento. Toda esta historia inicia cuando Daniel cree que está a un paso de resolver el enigma, pero esto conjura mucho más profundidad y oscuridad de la que él nunca podría haber imaginado. Esto hace que se despliegue su red desde las entrañas del régimen. Es aquí cuando aparece Alicia Gris, quien es un alma nacida en las sombras de la guerra, para así conducirlos al corazón de las tinieblas y desvelar la historia secreta detrás de la familia. Sin embargo, el precio a pagar es terrible. Por otro lado, un muchacho decide hacerse escritor al descubrir que sus invenciones le regalan un rato más de interés por parte de una niña rica que le ha robado por completo el corazón. Podemos ver también la historia de un arquitecto que huye de Constantinopla con los planos de una biblioteca inquebrantable. Se puede conocer también la historia de un extraño caballero que tienta a Cervantes para que escriba un libro como no ha existido jamás. Y para finalizar, Gaudí navega hacia una misteriosa cita en Nueva York. En el trayecto se deleita con la luz y el vapor, así como también con la materia con la cual deberían estar hechas las ciudades. Pero, ¿cuándo fue publicada? La novela La ciudad de vapor, elaborada por el escritor español Carlos Ruiz Afón, fue publicada el 17 de noviembre del año 2020 por la editorial Planeta. Personajes. La ciudad de vapor es un conjunto de cuentos que cumplen la función de expandir el universo del cementerio de los libros olvidados. Esto como una forma de homenaje para sus lectores. Ahora bien, al igual que la gran mayoría de las novelas de este autor, los cuentos ocurren en Barcelona. Sin embargo, encontraremos que uno de estos cuentos se sitúa en la ciudad de Nueva York. En los cuentos vemos a personajes como David Martín, el cual es personaje que arrastra al lector a su exitosa saga. También encontramos otros como Daniel, Alicia Gris, Gaudí, que viaja a Nueva York, entre otros. En resumen, como hemos ido mencionando, La ciudad de vapor son un conjunto de 11 cuentos en total que se relacionan con novelas anteriores de su autor. A continuación, haremos un breve resumen de cada uno de los cuentos que componen a este atractivo libro. Blanca y el adiós. Este cuento trata sobre una historia romántica la cual se desarrolla en Barcelona en lo que, en la actualidad, es el barrio gótico. Aquí conocemos a David Martín, quien es un niño pobre de 8 años que se encuentra con Blanca, una bella y rica joven. A pesar de las diferencias que hay entre sus clases sociales, ambos harán lo imposible por pasar tiempo juntos. Sin nombre. Se destaca por ser un breve relato sobre la madre de David y todos los martirios que tuvo que pasar para mantener a su hijo con vida y así permitir que naciera. Este cuento tiene un cierto tono lúgubre, está ambientado en un cementerio y podemos ver una gran cantidad de personajes con intenciones desconocidas. También nos permite conocer un poco más de David. Una señorita de Barcelona. Este cuento inicia con la detallada narración sobre fotografía post-mortem para luego cambiar abruptamente a la hija del fotógrafo llamada Laia. Ella es vendida para simular ser la hija muerta del cliente. Con el pasar del tiempo, su padre se transformará en un proxeneta, despilfarrando el dinero ganado por su hija en juegos de azar y en alcohol. Rosa de fuego. Resulta ser uno de los relatos más atractivos de la ciudad de vapor. Este relato fantástico cuenta con personajes como emperadores, inquisidores y dragones. A lo largo del cuento se narra la historia de Edmond de Luna, quien debe hacer un laberinto subterráneo por pedido de Constantino. Ahora bien, como recompensa por el túnel, le darán sangre de un dragón, a lo que luego se le sumará una lágrima de Jesús. Durante el relato, la ciudad de Constantinopla es atacada por lo que Edmond de Luna deberá escapar navegando por el mar. El príncipe de Parnaso. Este cuento narra la historia de un joven, Miguel de Cervantes, quien llega a Barcelona junto a Francesca de Parma. Al llegar a Barcelona, se encontrará con Sancho, quien lo llevará a la imprenta de Sempere, para que éste le ayude a Cervantes con su libro. Lo curioso de esta historia es que hay un cuento dentro del cuento en donde se narra el pasado de Francesca. Leyenda de Navidad. La leyenda de Navidad es un cuento que trata sobre el abogado Évely Scrooge, quien vivía recluido en una gran torre con la única compañía de Candela, su criada ciega. Cada noche en Navidad, ella buscaba a alguien en Barcelona para que le jugara una partida de ajedrez con el abogado. Y en estas partidas se apostaba el alma de la criada. Alicia Alalba. Esta historia se sitúa en una Barcelona en plena guerra con un joven que trabajaba como mozo de recados para un hombre que compraba joyas. Ahora bien, ante una joya de mucho valor que se le escapa, el joven debe perseguir a Alicia, quien es la dueña de un valioso collar. Esto con el fin de procurar que a ella no le ocurra nada. Hombres de gris. En Hombres de gris conocemos la historia de un asesino a sueldo quien es enviado a Barcelona, lugar al cual había prometido nunca volver. La misión de este asesino es complicada ya que debe matar a su maestro. La mujer de vapor. Esta historia trata sobre un hombre que recién acaba de salir de la presión y se encuentra en busca de un hogar. En su búsqueda es acogido por Laura, quien lo lleva a un edificio y lo visita cada noche. Gaudí en Manhattan. Otro de los cuentos interesantes de la ciudad de vapor en este relato se narra la historia de un joven aprendiz de arquitecto el cual deberá ser de intérprete de Gaudí en un viaje a Nueva York. En este viaje buscarán construir en un rascacielos a cambio del financiamiento para terminar la Sagrada Familia. Apocalipsis en dos minutos. Este resulta ser el último y el más breve de las historias de la ciudad de vapor. En este cuento se aborda el fin del mundo. Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón nació en Barcelona el 25 de septiembre de 1964. Destacó por ser un novelista español. Su obra más importante se titula La sombra del viento. Con ella vendió un total de 15 millones de ejemplares vendidos y también le valió para consagrarse con numerosos galardones. A continuación conoceremos un poco más de su vida, obras y galardones recibidos a lo largo de su trayectoria. Los padres de Carlos Ruiz Zafón fueron Justo Ruiz Vigo quien era un agente de seguros y fina Zafón que trabajaba de ama de casa. Estudió con los jesuitas en el colegio de San Ignacio de Sarría. Luego se matriculó en Ciencias de la Información donde destacó tanto que en el primer año le surgió una oferta para trabajar en el mundo de la publicidad. Avanzó a pasos agigantados en el mundo laboral y llegó a ser el director creativo de la delegación barcelonesa de la importante agencia Mac and Work Group. Sin embargo, en el año 1992 decidió abandonar la publicidad con el fin de consagrarse a la literatura. Carlos Ruiz Zafón nunca conoció a qué se debía su vocación tan temprana en el mundo de la literatura. Sin embargo, recordaba siempre que su padre le decía que ese mundo era muy importante. En el año 1993 publicó su primera novela atitudalada El príncipe de la niebla obra con la cual obtuvo el premio EDB. Debemos destacar que Carlos Ruiz Zafón desde pequeño había sentido fascinación por el cine y por la ciudad de Los Ángeles. Con el dinero obtenido en el premio EDB cumplió su sueño y partió a Estados Unidos lugar donde se irradicó y pasó sus primeros años escribiendo guiones al tiempo que continuaba redactando las nuevas novelas. Las tres siguientes novelas escritas estuvieron dirigidas también a un público juvenil. Estas novelas se titulaban El palacio de la medianoche publicada en el año 1994 y Las luces de septiembre lanzada en el año 1995. Estas dos novelas junto a la primera formaban la trilogía de la niebla y la tercera novela era Marina del año 1999. Con esta novela Carlos Ruiz Zafón sentía mucha predilección y la consideraba como la más personal de todas las suyas. Para el año 2000 terminó de escribir la novela La sombra del viento siendo esta la primera de sus novelas que estaba dirigida a un público adulto. Es importante mencionar que esta novela tuvo problemas en principio ya que la editorial Planeta se negaba a publicarla. Sin embargo por insistencia de Carlos Ruiz Zafón la editorial acedió. Ahora bien sus posteriores cifras de ventas le otorgarían un carácter anecdótico a esta obra la cual fue ampliamente galardonada. Debemos destacar que esta novela tuvo una introducción bastante lenta y difícil en España. Esto llevó a que fuese traducida en varios idiomas a lo que llevó a ser de las obras españolas más vendidas en todo el mundo con más de 15 millones de ejemplares. Pese a una gran cantidad de ofertas que recibió Carlos Ruiz Zafón siempre se negó a autorizar que esta novela fuese adaptada a la televisión o al cine. El escritor sostenía que no necesitaba de los ingresos que pudiese recaudar bajo este formato y que además consideraría una traición adaptar esta novela a una película. La segunda novela de esta serie se titula El juego del ángel. La misma se publicó en el año 2008. Las primeras cifras de venta arrojaron un total de un millón de ejemplares vendidos. Esto vino acompañado de una buena campaña mediática y de la venta de 250.000 ejemplares solo en Cataluña. Tanto El juego del ángel como La sombra del viento son las primeras de la tetralogía del cementerio de los libros olvidados. La tercera obra se titula El prisionero del cielo publicada en el año 2011 mientras que la cuarta entrega sería El laberinto de los espíritus lanzada en el año 2016 la cual tuvo unas cifras iniciales de venta de 700.000 ejemplares. Entre la publicación de esta tetralogía se había publicado en la prensa El relato de Rosa de Fuego en el año 2012. Esta historia situaba el origen del legendario cementerio de los libros olvidados en el siglo XV en pleno auge de la Inquisición española y la cual redondeaba el universo creado por Ruiz Zafón. Carlos falleció el 19 de junio del año 2020 en la ciudad de Los Ángeles Estados Unidos a la edad de 55 años luego de luchar contra el cáncer de colon el cual padeció desde el año 2018. Críticas Si bien es cierto que la ciudad de Vapor se compone de 11 cuentos en todos ellos se puede apreciar un lugar en común la ciudad de Barcelona. Ahora bien a través de la narración de Ruiz Zafón podemos viajar por esta ciudad conocer la basílica de Santa María del Mar y desde allí adentrarnos por las callejuelas que componen al mayor atractivo de la capital de Cataluña. Para quienes hayan visitado Barcelona estos cuentos serán un constante recuerdo de sus rincones. Estos cuentos tienen una distintiva extensión y tramas pero lo más destacado es la variedad de estilos en los que escribe Carlos Ruiz Zafón. A lo largo de las historias podemos ver cómo se pasea por el romance la aventura el terror la fantasía la ficción histórica e incluso toca con mucha perfección el género policial. Tomando en cuenta esto resulta una historia muy interesante de leer. Estos cuentos pertenecen al universo literario de este escritor por lo que de cierta forma sus personajes están conectados con personajes de otras de sus novelas sin embargo no se conoce no se hace necesario leerlas para poder entender sus cuentos y es este el principal atractivo de este recopilatorio que resultó ser el último regalo que este escritor nos dejó a los lectores. ¡Gracias! ¡Gracias!